Hola, mi nombre es Jeff Encarnacion. En el siguiente video trataremos dos temas de matemáticas. Primero, problemas con ecuaciones y el segundo tema que es el método de reproducción de ecuaciones. Bueno, el primer tema de problemas con ecuaciones en sí está basado en, como la palabra mismo dice, problemas. Que consiste en encontrarle la incógnita al problema y así la solución. Y nuestro segundo tema que es método de reproducción de ecuaciones, aquí encontramos tres temas. El igualación, método de reducción y distribución. En sí, los tres ya están basados en un objetivo, que es espejar la incógnita tanto de X como de X. De ecuaciones en el cual tendremos que hallar la incógnita. El siguiente problema planteado, Mateo tuvo que estar en la mañana. Si él hubiese pescado de triple de lo que realmente pescó, tendría 12 pescados más. ¿Cuántos pescados pescó Mateo? Tenemos cuatro literarias de respuesta, entre los cuales está el A, D3, B4, C5 y D0. La solución es la siguiente. Si decimos que Mateo estuvo pescando en la mañana, no sabemos cuál es la cantidad real de lo que él pescó. Para lo cual, pondríamos un ingógnito. Sabemos que Mateo pescó en qué pescaba, que sería la cantidad. Pero si él hubiese pescado el triple de lo que realmente pescó, tendría 12 pescados más. Esto se expresa como el triple de la cantidad. Lo que nosotros necesitamos hallar es cuantos pescados de Mateo. Pero también tenemos aquí que un exceso de lo que él tendría si hubiese pescado el triple, que son 12 pescados más. El cual lo podemos encontrar mediante la diferencia de estas dos cantidad. Hubiese pescado menos lo que realmente pescó, nos daría el exceso de pescados. Y aquí ya tenemos nuestro problema de pasión planteada. Para lo cual tendremos que despegar esto. Resolvemos las operaciones que están aquí y para despegar el X, vamos a despegar el X, vamos a despegar el X. El resultado de X es ese. Entonces ya sabemos cuantos pescados de Mateo. Y es 50 en el final de la recortación. Eso es todo a mí lo que hace. Aquí vamos a ver que da menos uno al Y, igual positivo a uno. Despejamos la pipondita, sería Y, igual positivo al uno. Y lo que estamos multiplicando pasa a dividirse de la P. Y la aplicación de los signos más por menos, menos sería Y, igual a menos uno. Bueno, aquí encontramos nuestra primera intónima. Ahora, como vimos al principio, nuestra ecuación es de dos sintómicas. Para encontrar nuestra segunda incógnita, debemos reemplazar el valor en la ecuación original. Puede ser en cualquiera de las dos ecuaciones que presentamos al principio. Por lo tanto, en este caso, le corta la segunda. Reemplazando. Reemplazando los valores que tenemos en cien. Ahora, pasaremos a la resolución del mismo. Como siguiente paso, debemos prestar que las miembros de las variables que contengan la incógnita, mantenerlos en nuestro lado izquierdo y los que son términos independientes en el derecho. Despejamos nuestro índice. Despejamos nuestro índice. Despejamos nuestro índice. Despejamos nuestro índice. Como podemos ver aquí, hay un tallado de solución. Tenemos nuestros dos valores. Ahora, ¿cómo sabemos si es que nuestro ejercicio está resuelto de la mejor manera para ver si sus resultados son reales? Despejamos nuestro índice. Procedemos a lo que es la conservación. Como podemos conservar los valores, en cualquiera de los dos y dos días, despejando nuestros valores ya encontrados. Despejamos nuestro índice. Como podemos ver, nuestro resultado da el mínimo. Por lo tanto, nuestro ejercicio se da respecto a la primera manera. Gracias. Procedemos a explicar lo que es el método de igualación. Como sabemos, tiene dos ocasiones. La primera es que es esta y la segunda es esta. Pero esta debe de estar en un completo orden. Es por esto que hemos ordenado 3x, como podemos observar, y este más, 4y, cambia el signo y pasa al lado posterior. Es igual a menos 6. Es igual, realizamos con la segunda ecuación, que es menos 2x. Lo pasamos con el signo contrario, 2x positivo más 4y. ¿Por qué 4y positivo? Porque está en este lado y no se ha cambiado. Este es igual a 16. Entonces, el primer paso para resolver, copiamos la primera ecuación, que es 3x menos 4y, es igual a menos 6y. Aquí tenemos dos oficiales. Como tenemos dos incógnitas, lo que es x y y, podemos despejar cualquiera de los dos. En mi caso, en mi caso, yo despejaré lo que es y, 4y. Entonces, 4y es igual a menos 6y menos 3x. Pero necesito tener mi y sola. Entonces, entonces, y es igual a menos 6y menos 3x, dividido para el 4y. Entonces, tenemos y, este es nuestro primer paso. El segundo paso, tenemos que despejar la y, pero de la segunda ecuación. Entonces, tenemos 2x más 4y es igual a 16y. Y despejamos lo que es la y. 4y es igual a menos 2x. ¿Por qué menos 2x? Porque aquí está con signo positivo y pasa con signo negativo. Y le ponemos más 16y. Aquí, como solamente necesitamos 10, tomamos 10 igual a menos 2x más 16y sobre 4. Entonces, ya encontramos una ecuación 10. Entonces, procedemos a igualar lo que es esto con esto. El resultado de la primera ecuación es menos 6 menos 3x, dividido para menos 4. Es igual. Por esto es llamado método de igualación, porque se iguala los dos resultados. 2x menos 2x menos 2x, más 16, dividido para 4. Ya estamos aquí igualando los dos resultados que obtenimos, despejando 10. Aquí procedemos a multiplicar en estos, para sacar más rápido los dos. 4x menos 2x 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 menos 3x menos 2x 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 Pero como tiene signo negativo, queda menos de 4. Digo, 4 por menos 3, menos 12, 10. Esto es un 4. Patiamos y quedamos aquí. Ok, menos 4 por menos 2, menos por menos es más. Entonces, tenemos 8x. Menos 4 por 16, que es 64, menos 64. El siguiente paso es la x, en el rojo, a un lado, y los números, al otro. Menos 2x, y este, como está al lado posterior, pasa con signo menos, es menos 8. Tenemos 4, menos 64, más 24. ¿Por qué más 24? Esto está con menos, y cambia de signo al pasar a los números, está igual. 12 más 8, está 20. Menos 20x, es igual. Menos 64, más 24, nos da igual a lo que es menos 40. Entonces, procedemos a despejar x. x es igual a menos 40, dividido por menos 20. Y multiplicamos. Menos 20, es menos menos, es más. Procedemos al siguiente paso, que es despejar la y. Para despejar la y, cogemos cualquiera, puede ser el primer miembro, puede ser el primer miembro, puede ser el segundo miembro. En mi caso, escojaré el primer miembro. 3x, menos 4x, es igual a lo que es menos 40. Entonces, reemplazamos x por 2, por 3. x vale 2, le ponemos un 2. 2 por 3, es 6, menos 4y, es igual a 6. Entonces, despejamos lo que es y. Como solo necesito saber cuánto vale y, le dejo la y es 5 y el 4 va a ser el primer miembro. Y simplificamos. Tenemos como resultado y es 3. Mi primer miembro es x es igual a 2, y es igual a 3. Pero para saber si es que si es un resuelto bien, realizamos lo que es la reemprobación. Igual para realizar la reemprobación, podemos hacer de la primera ecuación o de la segunda. En mi caso, procedemos de la primera ecuación, la comproba siguiente. Entonces, reemplazamos tanto x como y. x, tenemos como resultado 2, y menos 4 como resultado que es y, 3. Entonces, multiplicamos, 3 por 2 es 6, menos, 4 por 3 es menos 2, igual a menos 6. Restamos y nos queda, menos 6 es igual a menos 6. Esto es como que le da a entender, que hemos realizado. Hola, mi nombre es Dayana de la Banda, y seguidamente les daremos a resolver ecuaciones mediante el método de sustitución. Para realizar este método, tenemos que elegir entre las dos ecuaciones que tenemos tendeadas. En este caso, cogemos la primera. Tenemos x más 3y es igual a 6. Tenemos que despejar una de las dos variables de esta ecuación. Voy a coger la x. x es igual a 6. Como tenemos 3y en el lado izquierdo, le pasamos al lado derecho con negativo. Luego, tenemos aquí el valor de x. Como lo dice el método de sustitución, reemplazamos el valor de la x en la siguiente consecuencia de la nación. Tenemos 5x, menos 2y, igual a 3. Reemplazamos el valor de x, nos quedaría 5, por 6, menos 3y, menos 2y, es igual a 3. Multiplicamos. 5 por 6 es 30, menos 5 por 3 es 15, 10. Menos 2y, es igual a 3. Entonces, necesitamos despejar 10. Entonces, en el lado izquierdo lo ponemos todo lo que sea más 10. Y en el lado derecho lo ponemos. Ok. Como el 3 está como un positivo, pasa al lado derecho con negativo. 15 más 2 es 17 con negativo. 17y, y 30 menos 3, nos quedaría menos 17. Como necesitamos hablar del valor de y, dejamos. El 17 que está multiplicando pasa a dividir. Y simplificado nos queda 1. De acuerdo con la ley de los signos, menos por menos, da más. Y tenemos el valor de la y. Cuando encontramos el valor de la y, podemos reemplazar en cualquiera de las ejecuciones para encontrar el valor de la x. Entonces, escogemos la primera. X más 3 es 10, es igual a 6. Y le empezamos a evaluar el valor de y. Que es 1. X más 3 es igual a 6. Necesitamos saber el valor de la x que es 1. 3 está con positivo, pasa con negativo. Y x nos da igual a 6. Ahora necesitamos saber si nuestra ejercicia está bien resuelta y procedemos a reemplazar las dos variables en cualquiera de las dos ecuaciones. Cogemos la segunda ecuación. 5x menos... 5x menos 2y es igual a 3. Y reemplazamos la x que vale 3 y la y que vale 1. 5x menos 3, 15. Y 2x menos 2. Restamos. Y vemos que nos da una igualdad. Por ende, el ejercicio está bien resuelto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!